... Son las 3 y media del día jueves. Hemos partido de Lima a las 7 de la mañana del miércoles. Todo este camino para llegar a Ciusay en búsqueda de la señora Eusebia Condori, ¿verdad Martina? Vamos a ir ahorita a buscarla, ella no sabe que estamos viniendo y no sabe la sorpresa que tenemos. A veces los caminos más largos de la vida se recorren en pequeños tiempos. Para Martina es así. Hoy la acompañamos a contarle a su madre que sus hermanas menores, las dos mellizas que hace 22 años dio en adopción, han venido desde Alemania a conocerla. ¿Cómo estás, mamá? Doña Eusebia Condori, como si el destino lo hubiera programado, nos esperaba a un lado del camino. Y sus mellizas aguardan en el carro el momento indicado para conocer a su madre por primera vez. ¿Te gustaría que ellas vinieran acá a conocerte? Sí, dice, dice, sí, dice. Quiero, dice. Ellas son. Ellas son. Eva y Johanna abrazan a Eusebia con miedo, pero con naturalidad. Es inherente a ellas el sentimiento que las embarga. Es su madre, pero nunca la conocieron hasta hoy. Es su madre, y tal vez si no hubiera sido por Martina, su hermana mayor, nunca la hubieran conocido. No, 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 no. Así entonces debe comenzar esta historia. Martina Condori Aguilar tiene 42 años y la mirada así de dura por todo lo que sufrió por salir adelante Es la mayor de 11 hermanos y a los 7 años dejó a su pueblo en las alturas de Apurímac Cansada de los golpes, los maltratos, la hambruna y la soledad que la agobiaban casi siempre Porque yo sufrí dura y mano y mano, me pegaban todos, no me ponían ni alcohólico Duro sufrí, por eso yo, mi hermana, por eso más que nada yo decía cómo estarán mis hermanas Quisiera encontrarles Pero que su mirada triste no lo confunda, Martina tuvo una vida feliz en la capital Luego de muchos años de esfuerzo tiene un hogar con 5 hijos a los que adora Se dedica a sus nietos y a criar y vender sus gallinas a las vecinas de Pachacútec Y desde hace 20 años vive también buscando a 4 hermanos que su madre regaló alguna vez Cuando yo me enteré que mi mamá la había dado en adopción Me enojé mucho porque la verdad yo no sabía que mi hermana, mi mamá la había dado Porque yo soy la mayor de todos Y cuando vino mi mamá me enojé bastante con ella Que hasta con mi mamá discutimos Y mi mamá me dijo, no, tus hermanas le he dado en adopción porque no tenía con qué mantenerlos Recién hace dos años su madre le confesó que tres de sus hermanos estaban en Alemania Le dijo que una mujer de Abancay los primeros años le traía noticias de ellos Así Martina inició esta búsqueda Y con esto es lo que se acuerda que... Con esto es lo que buscamos A Martina le recomendaron acudir al Busca Personas David Nostas lleva más de 30 años reencontrando familias Pero este caso es uno de los más difíciles Solo tenían este recorte de periódico Donde salía el nombre y apellido de Manuel El menor de los Condor y Aguilar Y acá justamente ella cuando me lleva este material Aquí está Manuel señalando, este es el hermano, ve Entonces explica que jugaba fútbol, todo eso Y son las pistas con las que empezamos a buscar ya Porque el apellido Jaja ya es muy común Hace un año Martina se reencontró con su hermano Manuel por teléfono Gracias al programa de radio de David Allí ella le comentó de sus dos hermanas mellizas Adoptadas también por alemanes Y coincidentemente sus vecinas eran mellizas Adoptadas y peruanas Si tú las tuvieras al frente ¿Qué sería lo primero que les dirías? Yo de la única edad les abrazaría Les miraría, ¿no? Cómo estaban, les diría que... Cómo han estado, ¿no? Cómo han crecido, les preguntaría Martina no lo sabe Pero mientras la entrevistamos sus hermanas aguardan por ella en las afueras de su hogar Ya han hablado tres veces por teléfono Pero lo que más desea es verlas Yo quiero conocerlos como mayor Yo también quiero demostrarles a mis hermanos Que yo puedo Que yo puedo encontrar a mis hermanos O sea, yo tenía ese... Como mayor Tenía ese interés de... De encontrarlos Responsabilidad sobre ellas Me dice Si supieras Martina Que Eva y Johanna son tan responsables Como seguramente tú lo hubieras querido Si supieras Martina Que han viajado miles de kilómetros para verte Porque sienten igual que tú ¿Cómo se sienten ahora? A estar... Poquísimos minutos para reencontrarse A pocos minutos para reencontrarse con su hermana Que tanto las quiere Y tanto las ha buscado Con tanto sentimiento Nos sentimos felices Emocionadas Nunca pensamos que fuera así Martina ¿Cuán ansiosa estás de ver a tus hermanas? Yo? Yo quiero verlo ya pronto Justamente vamos a A ver tu bus Que ha durado muchísimo tiempo Y creo que hoy algo importante Martina ¿Tú sabes quiénes están ahí? Ahí está Eva y Johanna Son tus hermanas Martina Martina abraza a sus dos pequeñas Eva y Johanna ya crecieron Y no recuerdan nada de su tiempo en Perú Martina las recuerda Y las besa Estoy contenta señorita Por mis hermanas Gracias Gracias señor David Por encontrarlos A mis hermanas Gracias señor David Misión cumplida Martina Feliz ¿Qué dijiste que era lo que les ibas a decir primero? Que las quiero Que yo Que estoy muy contenta Feliz Feliz Felizmente Con todo mi corazón Y tenía deseos Ganas de verlos Abrazarlos Y darles un poco Mi cariño Quizás no lo han tenido Ni mi madre ¿No? ¿Y cómo está? No sé cómo han llegado No sé En casa todo se vuelve más cercano Eva habla alemán, inglés y un poco de español Johanna solo habla alemán Pero igual Las tres intentan comunicarse ¿Cómo han estado cuando Cuando les llevaron Cuando ustedes Les adoptaron Sus papás Han sido felices Han sufrido Les ha dado amor Cariño Sus papás Ah ya Yo He preparado Un 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 Letra Una carta Una carta Ah ya Una carta Y Voy a Voy a leer Seis meses antes de venir a Lima Eva Meyer Diekelmann Hermana de Martina Condoria Aguilar Tomó clases de español en Alemania En la universidad En donde además estudia economía Como trabajo final Escogió escribirle esta carta A su hermana En la primaria Estudiábamos Lenguaje y matemática Matemática Yo era muy buena en mate Y Johanna era muy buena en lenguaje Entonces A veces Yo hacía Las tareas de Johanna Y ella hacía Las mías ¿Sí? ¿Sí? Martina sabe español y quechua Y decide enseñarle algunas palabritas A cambio de aprender Un poco de alemán ¿Cómo se dice? ¿Cómo te llamas? Ah Vieja es tú Vieja eres tú ¿Vie? No No De nuevo A ver Vieja es tú Tú Ahí está Vieja es tú Vieja es tú Ajá ¿Y en quechua cómo se dice? ¿Cómo te llamas? Ah Imanzotiki A ver Imanzotiki Todo fluye muy naturalmente Como si se hubieran conocido desde siempre La sonrisa de Martina es muy parecida a la de Johanna Y ella se siente orgullosa de eso Así le presenta a su familia Ella es mi hija La ¿Susan? La La Mi hija La La tercera Que viene Yo estaba esperándote con los brazos abiertos Tía Felicidades tan grandes Hola Tía Les hace un pequeño recorrido por su hogar Y nos atrevemos a hacerle una propuesta Eva y Johanna desean también conocer a su madre Así es que mañana tú puedes ir con nosotros y con tus hermanas a buscar a tu mamá Ya ¿Sí? Ya ¿Sí? De verdad ¿A dónde hay que ir? Tengo que ir hasta Purímac ¿De Purímac de ahí? ¿Para qué tramo más hay que hablar? Llego hasta Abancay y de Abancay vamos a ir a Siuzay, tres horas de viaje A la mañana siguiente nos enrumbamos a un lugar llamado Siuzay en el corazón de Apurímac Nuestra guía solo Martina Nuestras ganas y la esperanza de reencontrar a toda la familia Mil cuarenta kilómetros la separaban ahora de su madre El serpenteante cordón umbilical en que se convirtió la carretera Hacían de nuestra móvil un pequeño útero que mantenía en ambiente a las hermanas Condori Que cobijadas una a la otra con el lenguaje del amor Habían olvidado ya toda diferencia ¿Qué vas a decir a tu mamá cuando la encuentras finalmente? Le voy a decir que tuvimos una buena vida allá y fuimos muy felices Y no le guardamos rencor por habernos dado en adopción Joan Inés Meyer Diekelmann fue la primera melliza en nacer Según su partida de nacimiento lo hizo exactamente a las tres de la mañana De un 14 de noviembre de 1987 en la hacienda Mataray Su madre tuvo un parto natural y vertical y tenía 30 años Eso es lo único que sabe de ella Yo voy a decirle a mamá que no estoy molesta con ella Pienso que si no lo hubiera hecho tal vez hasta habríamos muerto Es una madre fuerte por la decisión que tomó y con eso nos rescató Eva Isabel Meyer Diekelmann nació 15 minutos después que su hermana Pero es más alta que ella me dice El carácter fuerte se lo enseñó su padre Tomás Meyer Un periodista alemán que logró junto a su esposa darle una maravillosa vida Primero en Frankfurt y luego en Mainz en Alemania Bajita como nosotros, en Alemania todos nos molestaban por eso Yo creo que tiene el pelo largo y trenzado Y usa un sombrero como toda una peruana tradicional A los 6 años sus padres adoptivos le contaron sobre su madre peruana Pero no sabían que tenían hermanos aquí Desde entonces Eva y Joana habían intentado mil y una vez pintar con sus recuerdos El rostro de su madre en su mente Pero había sido inútil Más que verla, solo alcanzaron a sentirla por dos meses Luego de eso se las llevaron 22 años han pasado desde entonces Jamás imaginaron que el viaje de regreso a casa doliera tanto Jamás pensé que fuera tan lejos Que vivieran así Me da mucha pena La majestuosidad del paisaje que nos rodea Encanta pero angustia Vamos ya tres horas en auto por esta difícil trocha Que los 345 habitantes del pueblo de Martina tienen que caminar Somos afortunados, me dice No teníamos pista acá No tenía pista No teníamos Acá no entraba a mi casa de ahí de Chiruay Ya A patas íbamos a mi casa cargados en burro Y nos dejaban el carro en el puente Martina baja primero al encuentro de su madre Y nosotros a su lado intentamos explicarle lo que está a punto de suceder La distraemos preguntándole que tanto las recuerda Me dice que una madre nunca olvida a sus hijos Le digo que los hijos tampoco olvidamos La señora Eusebia solo habla quechua Martina español y las mellizas alemán Pero el lenguaje del amor Ese que se lleva en la sangre y se siente en el corazón Es universal Y a veces en momentos como este Ni siquiera necesita de palabras Ya en casa Eusebia intenta explicarles por qué las entregó Las mira fijamente y las recuerda Ella está diciendo que Es que yo también te quiero No sé dónde estarás Dónde estarás Dónde vivirás Dice que está bien contenta y está muy feliz Está llorando de felicidad Eve y Johanna conservan como segundo nombre El que Eusebia les puso Sus padres alemanes se encargaron de que supieran siempre de dónde vienen Han nacido dice de pie y la otra ha nacido de cabeza Cada uno de sus hermanos se acercan a saludarlas Urbano, Nancy, Donato y Manuel ¿Cuál se parece a tu papá? A quién, Blancona ¿A quién? ¿Cuál? Blancona La Blancona se parece Eva 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 es y yo fan Faltan aún dos Dice Eusebia Pues están trabajando en Abancay Es un cuadrito Te está regalando Ese es su trabajo de su cuadro Todos muy respetuosos miran fijamente a sus hermanas alemanas Tal vez como para encontrarse un poco en ellas Su madre pide peinarlas Sin saberlo Eusebia, como con su cabello Trenzó un destino diferente para sus mellizas Aunque probablemente ni lo entienda Ahora pide cantarles ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Feliz? Está bien contenta 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 de haber visto a tus hijas ¿Sí? Que no te preocupes porque están bien Y que también son felices por haber venido Y haberte conocido Y que van a volver Cuando ellas puedan volver Es tarde y debemos partir Eusebia se apuren desgranar maíz Es lo único que tiene para darles Muchas, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao Me vas a disculpar Entonces, feliz viaje Que no les pase nada Sí, gracias Muchas, muchas gracias Muchas gracias Me vas a disculpar Un saludo de amor Las rescató al entregarlas hace 22 años Las hermanas, me dice, son para siempre Y ahora están más unidas que nunca Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Un saludo de amor Un saludo de amor Un saludo de amor Un saludo de amor